Bienvenidos trabajadores a un nuevo video mas para el canal y bueno en esta ocasión vamos a enseñar a como instalar COFLEX y bueno comenzamos Antes de comenzar con la instalación quiero agradecer mucho a todos los comentarios que han llegado al canal En serio estoy muy agradecido, ya vamos también para los 200 suscriptores La verdad que en serio muchas gracias por el apoyo Lo mejor de todo es que me interesa que comenten, la verdad que eso es muy muy agradable ver sus comentarios Ya que pues mostraré después, puede que después de este video La siguiente semana empecemos con todo lo de la luz Normas del cableado, colores, instalaciones de centros de carga, porque la tierra física da toques y gran variedad de cosas Y ahora si vamos con la instalación Materiales, los materiales que ocuparemos será un perico principalmente Como pueden ver, perico ya saben, se pueden comprar el grande También si pueden conseguir uno mediano es mucho mejor Segundo material y será la pinza de quijada o pinza de niveles Ya saben que nuestra imaginación entre los trabajadores Por la forma que tiene es una pinza de quijada o pinza de niveles También podemos encontrar en diferentes medidas y en diferentes marcas Lo tercero, una llave angular, ok? Roscable interna o también hay de barril Esta llave tal vez la conozcas desde este momento que la estás viendo Esta llave será de mucha ayuda por si llegamos a una casa y no cuentan con esta llave Y por último y lo más importante, los coflex o las mangueras para conectar a lo que serían nuestras mezcladoras, ok? Recuerden que los precios están acá abajo en la descripción de todo lo que estamos ocupando en este video Por cualquier cosa que se me llegara a olvidar o no llegaran a cargar los precios Me lo pueden poner en los comentarios Bueno, en este video enseñaré a cómo conectar lo que sería para una mezcladora de lavabo o ovalín, ok? Aquí la tenemos Estará apareciendo la foto de un lavabo para la persona que no... Para la persona pues que quiera saber qué es A diferencia del ovalín Bueno, primero lo que quiero explicar es la diferencia de mangueras o coflex Estas son mangueras Las podemos pedir por manguera para WC Manguera para fregadero, tarja o manguera para lavabo, ok? Hay diferentes mangueras Pero su nombre principal que se le ha conocido ya en todas las tiendas es coflex A pesar de que coflex es una marca A todos conocemos esto por coflex, ok? Bueno, vamos con lo principal Este coflex o manguera que tengo aquí Es una de tres cuartos Esta es especial para cuando conectamos boilers o presurizadores en una casa El segundo sería este Este es un coflex de vinil Es uno de los mejores del mercado Y este es para lavabo o los ovalines, ok? Este es para mezcladora de lavabo o de ovalín Tenemos el siguiente Este no, este también es para lavabo Tenemos el siguiente Este es para fregadero o tarja, ok? También este no es el de la mejor calidad Pero la verdad que es muy bueno Este es el que es para fregadero o tarja Tal vez la diferencia no la noten mucho Pero como pueden ver La única diferencia es la medida Lo que es la rosca sigue siendo de media El siguiente que tenemos es Coflex para WC Como pueden ver Es un poco más pequeño que el de lavabo Ok? Este es el de lavabo y este es para WC Así que no se vayan a confundir Tenemos un coflex para WC En que cambia Que la tuerca de aquí es mucho más grande que la de media Como pueden ver la diferencia es notable a primera vista El último coflex este es para gas Así que no se vayan a equivocar No vayan a comprar uno de gas para agua Ya que, bueno, de por si no les encajaría Ya que son a tres octavos siempre los de gas Ok, antes también de seguir con la instalación Quiero mostrar unas diferencias Como pueden ver aquí tenemos Lo que es el coflex para WC Coflex para lavabo Como pueden ver el material es de vinil Es de los mejores del mercado Este también, este vinil también es para lavabo Este es para lavabo Pero de la calidad más baja del mercado Y tenemos el de para fregadero Igual de la calidad más baja del mercado Ok? Quiero decirles algo Que recuerden si van a comprar estos para su casa O para el cliente Les recomiendo que compren el más caro del mercado En esta ocasión el más caro viene siendo de la marca coflex Igual como se le llama a estas mangueras Viene siendo de la marca coflex Los más caros O también podemos encontrar en diferentes marcas Estos coflex que la verdad son un poquito más caros Sus precios suelen estar entre los 50 a 60 pesos de uno de estos Mientras que los más económicos Que como pueden ver son el mismo diseño Nos pueden costar hasta 20 pesos o 15 pesos en cualquier tienda Ok? No les recomiendo Que compren tan económicos Porque hay más económicos que estos Ok? Hay unos que las tuercas es plástica Y la verdad No les recomiendo que lo compren Ya que si eres un Vas a ser Bueno Eres un instalador Y quieres guardarlos por mucho tiempo Para que tú llegues a las casas Y ya no preocupes al cliente Usted cómpreme los coflex No le dices Mire yo ya se los pongo por tal precio Ok? No te recomiendo que compres los más económicos Ya que si los guardamos por mucho tiempo La tuerca Se suele romper El día que lo vamos a instalar Ya que por el tiempo que se guarda Se afecta simplemente como que pasa el tiempo Y esto deja de servir Así que si puedes invertir en los más caros Te los recomiendo La verdad Duran mucho Bueno Vamos a pasar con la instalación Ok? También esto te sirve por si vas a cambiar un coflex Como pueden ver Imagínense como es el lavabo Lo hemos quitado Y nos hemos quedado la mezcladora Que queda en la parte de arriba del lavabo Ok? Para instalar esto es muy fácil Quiero dar unos consejos Antes Vamos a imaginar que ya están instaladas las mangueras Por si tu las vas a cambiar Por si es tu primer cambio Si tienes las mangueras de vinil Las más caras Con estas patitas de plástico Simplemente meteremos la mano abajo del lavabo Y giraremos Y tranquilamente saldrán Hay veces que costarán mucho para salir A pesar de que tengan estas patitas Si tenemos conectado uno Donde no tenemos para apoyarnos con la mano Es donde entrará nuestro perico Ayudarnos a lograr zafar esta tuerca Nota Aprovecho a decirles esto Mientras voy a retirar esto Hay veces que es muy complicado sacar esto No entra en nuestra mano Ahí ocuparemos la llave para el fontanero O llave de plomería Estará apareciendo una imagen No lo dije en los materiales Ya que yo en mi trabajo Nunca le he visto caso utilizarla La verdad siempre me ha ido muy bien en todo Pero para los nuevos Que la verdad que les cuesta En espacios pequeños Les recomiendo esa llave La verdad es muy muy buena llave Ok Simplemente cerraremos el perico Y lo giraremos alrededor Y una vez flojo Lo quitaremos tranquilamente con la mano Ya que estos son los que más se suelen pegar a las llaves Que suelen quedarse bien pegados Y cuesta mucho quitar Bueno una vez que hayamos retirado los coflex viejos Vamos a simular que los retiramos Debajo de nuestro lavabo Tenemos que checar Que si lograron salir vivos De aquí El empaque lo tengan adentro Ya que luego El empaque se queda pegado Espero enfoque bien En estas partes Se nos pegan en las cuerdas Y cuando vamos a colocar un coflex nuevo Llegas y tú lo pones Y listo Dices ya quedó Cuando abren las llaves Empieza a minarse Ok Y eso no Eso es muy malo Recuerden que siempre que quiten un coflex viejo Checar que no se queden estos empaques pegados aquí Porque siempre pasa Ok Y si no los quitamos Podemos hacer Trasroscar la tuerca de aquí Y echaremos a perder un coflex Y la verdad que no son baratos Así que recuerden Cuando quitemos estos Que no se nos quede conectado nada Ok Vamos ahora a segunda Poner los nuevos Ya que los hemos retirado Ahora vamos a colocar los nuevos Será tal Costará un poco más Cuando tenemos que meterla bajo La mano Bajo el lavabo Meteremos Y si les recomiendo Estos de patita Ya que el cambio sería muy muy fácil Solo apretaríamos Y Con esto quedaría Quiero decir algo No pongan cinta teflón Ok Nada de cinta teflón Estará apareciendo una imagen De mucha gente Que utiliza exagerada De cinta teflón Y no tiene caso Si tú pones cinta teflón En esto Puedes llegar a Trasroscar esto En estos no estamos Cinta teflón Ya que para eso Trae los empaques Ok Me ha tocado Mayoría de instalaciones Donde ponen cinta teflón Cuando un coflex Nunca necesita cinta teflón Ok No hagan eso Si ves que tu trabajador Lo hace No te lo recomiendo Ya que luego también Y más si estás Metiendo en lo sencillo La presión hace Que la tuerca Se parta Si metiste cinta teflón Para eso son Los empaques Para comprobar Que ha quedado Bien sellado No aprieta Como dirían Al llegue Y simplemente Trata de girar Esto despacio Si no gira Es que ha sellado Perfectamente Pues Ahora vamos A la parte de abajo Donde Iría conectado Nuestro Pues a nuestras Laves angulares Mostraré En diferentes ocasiones Tal vez tu tienes Un conector Rosca exterior De cobre Un conector Rosca exterior De CPVC O tienes una llave angular Todos serán La misma medida De media Ok Lo que haremos Si tenemos la llave angular Simplemente será Enroscarla El coflex Igual Y listo Quedaría Instalado Y la abriríamos Al paso de agua Disculpen que al inicio No dije que tendríamos Que quitar al paso de agua Pero pues No lo digo Ya que es algo obvio Que tenemos que hacer Quitar el paso de agua Del tinaco La línea principal Si no cuentas Con esta llave angular ¿Qué haremos? Simplemente Al tener cerrado Nuestro paso de agua Conectaremos directamente Aquí Y giraremos Igual no necesitamos Cinta teflón Ok Tampoco cera O sellador de roscas Muchos ponen Sellador de roscas Y ensucian Se ve tan Puerco O tan sucio Ese trabajo Que la verdad Tú llegas Y el cliente Lo ve y piensa Que dice Oye Quien me lo instaló Le quedó muy feo Y si Se ve muy muy mal Así que no ocupen Cinta teflón Como pueden ver También no gira La tuerca Significa que ha quedado Apretado Que ha quedado Bien sellado De cualquier fuga Si ven Si lo ponemos así Girará con tranquilidad Ok Igual si lo ponemos En el CPBC Simplemente agarramos Bien el coflex Apretamos Con la mano Y quedará listo Igual como pueden ver Esto no gira Para nada Así que Esas Así sería Una instalación De coflex Para lo que sería Nuestra mezcladora De lavabo Bueno trabajadores ¿Qué tal vieron ¿Qué tal vieron este trabajo? Como pueden ver Cambiar un coflex No es nada difícil Simplemente Hay que saber La diferencia Recuerden No solamente Podemos meter Lo que es el coflex Para lavabo Que es este delgado Si tus llaves Están muy lejos De la mezcladora Puedes meter este Que es el coflex Para fregadero O para tarja Paquete aquí Y nos recorre Mucho más Que los otros Simplemente Cambia por lo largo Pero es la misma medida Si lo puedes meter Mejor Recuerda también Si no tienes Llave angular Y tienes este Conector Espero se aprecie ¿Ok? Simplemente Conectaremos La llave En él Aquí si ocuparemos Cinta teflón Para esta conexión Y ya Solamente conectas Tu llave Cuerda interior Esta se llama Llave angular ¿Ok? Puedes pedirla De rosca interior Rosca exterior Y también Con barril ¿Ok? Luego enseñaré Cómo se conectan Estas llaves La de barril Por si acaso No tienes Rosca en tu tubería Bueno trabajadores Espero les haya gustado Esta instalación La verdad Pues Como pueden ver Es algo muy fácil Ustedes mismos No pueden hacer Y se pueden ahorrar Unos cuantos pesos La verdad Con unos cuantos cientos De pesos Ya que a veces Suele salir Un poco cara La instalación Con un fontanero Como les puedo decir La verdad Que es algo fácil Trata de hacerlo Si eres nuevo O tal vez Es para tu misma casa Te recomiendo Que tú hagas la prueba No es nada difícil Recuerda simplemente Cuando hagas el cambio Cerrarle a la toma de agua O simplemente Le cierras a tu llavecita Si la tienes Ya que yo recomiendo Que cuando te toca Hacer estos cambios Le recomiendes Al cliente Que instale una llave De estas Ya que le salvarás Mucho la vida Por el día Que se llega a romper La llave Digo La manguera La llave de aquí O se nos truene Algo de la mezcladora Y de que se esté saliendo El agua Simplemente Le aconsejas Que tenga esta llave Así que La cerraría Y quedaría Bueno recuerden Suscribirse A este canal Darle manita arriba Recuerden Precios de todo Y lista de materiales Acá abajo En la descripción Si alguna cosa Me faltó Puedes apoyar Con tu comentario ¿Ok? Porque he visto Que en la OdeTubo Plus Me había fallado algo Y gracias a esos comentarios Ustedes Pueden apoyar A más gente Que se entere De algo Que me llegó a fallar En esta instalación ¿Ok? Tal vez Si me pones Oye Si se necesita La cera O la cinta teflón Pon el porqué Porque la verdad Que eso nunca hace falta Y nunca ha hecho falta En tantos años de trabajo Eso es más recomendable Para la tubería de gas O instalaciones De coflex de gas ¿Ok? Así que si van a instalar Otras cosas Recuerden que Les compren simplemente Su coflex Y listo Y ahí recuerden Comentar Comentar Y la siguiente semana Se viene Todo lo de la instalación Para luz ¿Ok? Y bueno Trabajadores Nos vemos Hasta la siguiente semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!